¡Hola y bienvenidos a un nuevo debate! Hoy vamos a debatir de evaluar en exámenes o evaluar sin exámenes. A favor tenemos a Carlota y a Claudia. Y en contra tenemos a Saúl y Samuel. Vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Vosotras contestáis a favor? Yo estoy a favor de los exámenes, ya que si no, no sabríamos si se nos ha quedado en la cabeza lo de este tema. Además, yo creo que si hacemos los trabajos, los trabajos al hacerlos en casa te puedes copiar de los libros o de internet. Sin embargo, con los exámenes estudias en casa, sí, pero no buscas la información al mismo tiempo del examen. Yo opino la misma que la media, porque si no, la gente se puede copiar. ¿Y vosotras? ¿Por qué estáis en contra? Bueno, yo estoy en contra de que la nota del trimestre solo se evalúe por los exámenes, porque si no, no podrías estar atento en clase y no te bajarían la nota. Yo estoy en contra porque, como ha dicho Samuel, los exámenes no lo son todos. Para mí, se tendría que evaluar por los trabajos, el comportamiento y el interés. Si no queréis que evaluar a través de los exámenes, entonces, ¿a través de qué queréis que evaluar? De trabajos, de exposiciones, de labbooks, etc. Samuel, si me dejas interrumpirte, también se cuenta eso para la nota final. Sí, eso es verdad, pero los exámenes, para mí, solo sirven para ver lo que has aprendido durante ese tema. Claro, Samuel, es que sirven para eso porque están hechos para eso, para ver si has aprendido lo del tema. Entonces, ¿no se tendrían que evaluar? Bueno, ¿y vosotras contestáis a favor de que evaluaran a través de los exámenes? Pues, Lara, sí, yo solo quiero que evaluar un examen, pero si no, no trabajo, lo tengo que hacer. Es decir, que no lo voy a dejar ahí como si nada, porque son deberes de clase. Yo opino lo mismo que, Carlota, si te mandan algunos deberes, los tienes que hacer. ¿Encontráis algo que os parezca bien del otro equipo? ¿Os parezca que te van a hacer el otro equipo? Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que a lo mejor hacer exámenes también es muy poco y que también se puede evaluar con trabajos. Tienes razón, porque a lo mejor los exámenes no son lo suficientes. Evaluar también con trabajos no está tan mal, o sea que evaluar con trabajos y exámenes también está bien. Yo, igual que la mitad del trimestre, sea por los exámenes también es buena idea, pero no estoy muy convencido. Bueno, yo esto también lo he dicho antes y al principio, Claudia, que los exámenes se tendrían que saber y evaluar para ver si has aprendido el tema y si tienes algún fallo, corregirlo para la próxima vez. Pero yo no digo que los exámenes no sirvan para nada, sino que no se tendría que evaluar. Bueno, yo opino como ellos dos, pero yo creo que han ganado ellos dos. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, hasta aquí el debate de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis sabido cuál es la respuesta. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!